¡Suscríbete al canal! Y no, hay que aprovechar nuestro aguinaldo y ocuparlo en lo que mejor podamos. Sí, designar una lanita para un lujito, un gustito, pero sí cuidarlo, no malbaratarlo ni tirarlo porque en enero ahí andamos tronándonos los dedos muchas veces. Y bueno, el día de hoy vamos a empezar a preparar unas recetas deliciosas. ¿Qué tal que empezamos con un ceviche de champiñones? Muy, muy económico, muy vegetariano para la gente que le gusta no consumir carne a la mejor en esas fechas. Y por ejemplo, le podemos dar de botanita antes de nuestra cena. O parece así es que ya mañana empiezan las posadas. ¡Eh! Mañana es mi cumple. Y les quiero decir que el día 18 estamos dando abrazos a las 12 y media aquí afuera de Grupo Imagen que estamos ubicados junto al Camino Real en Mariano Escobedo y la calle Cant. A las 12 y media vamos a dar abrazos. Déjenos abrazarlos, déjenos conocerlos, déjenos platicar con ustedes. Es lo que más queremos en esta vida. Este es mi regalo de Navidad más grande. ¡Qué bonito regalo va a ser el Camino Real en Mariano Escobedo y te dejan una vibra bien especial y bien bonita! Bueno, vamos a empezar por mezclar champiñones en cuartos, jitomatitos, cilantro, cebolla y el aguacate lo voy a poner al final porque si no se nos va a... Se hace un batidillo. Exactamente. Y le quiero decir que cocinar con aceites de oliva, Borges, es lo mejor que usted puede hacer en la vida. Tenemos cuatro, por ejemplo, aquí yo tengo cuatro. ¿Cuáles hay, Mayores? Nada más. Te voy a decir, mira, aceite de oliva. Muy bien. Aceite de oliva, que ahí está. Ahí estamos, ahí estamos viendo. Muy bien. ¿Qué tal extra suave aceite de oliva? Ajá, está muy rico también. Delicioso también, ¿verdad? ¿Qué tal aceite de oliva virgen extra? ¡Órale! ¡Órale! Nada más. Y aquí tenemos uno que es delicioso, que me gusta mucho, aceite de oliva con ajo, 100% puro. Le da todavía más sabor, un sabor a ajo delicioso. ¡Qué rico! Cocinar con ellos es una delicia, pero el día de hoy voy a usar aceite de oliva aromáticos de Borges. ¿Por qué? Y añaden a la comida esa delicia, ¿no? Por ejemplo, a la comida mexicana le da un toque diferente sin dejar de lado sus propiedades nutritivas. Muy bien. Ok. Grupo Borges y el reconocido chef internacional, Ferran Adrià. Ferran Adrià es el que vino a cambiar toda esta cultura gastronómica. Ajá. Fue el que inventó esta comida molecular. ¡Ah, él es! Él es, es el chef Ferran Adrià. Han trabajado en esta línea de productos con los que sorprenderá a su familia y podrá crear sus propias combinaciones de acuerdo con lo que se le antoje y en el momento que las requiera. ¿Por qué no se aventura a probar el aceite Borges con estas sugerencias y descubrirá los nuevos sabores que puede tener los platillos que preparamos día con día? El aceite de oliva aporta grandes beneficios a la salud, como en repetidas ocasiones le hemos dicho. Así es. Pero además, enaltece el sabor de los alimentos a través de usarlos en todos sus platillos. Muchas veces creemos que es solo para ciertos ingredientes, pero no, combina perfecto con nuestra cocina mexicana. Todos los tipos de aceite de oliva contienen grasas monosaturadas y polifenol, un compuesto vegetal que tiene propiedades antioxidantes y anticancerígenas. Así que, bueno, pues vamos a empezar. Pero el día de hoy para mi ceviche decidí usar aceites aromáticos. Aquí tenemos uno, mire que es aceite de oliva al ajo frito. ¡Uf, qué rico! Ese suena delicioso. Vamos a ver cuál tenemos aquí, corazón. ¿Cuál tenemos? Tengo aceite de oliva a la vaca fresca. ¡Wow! Este aceite de aromáticos está delicioso. ¡Es delicioso! A ver, vamos a ver este, ¿de qué se trata? ¿Qué es? Este es aceite de oliva a la soya y jengibre. ¡Wow! Este está... Miren, hasta los voy a mezclar para que se vean qué consistencia tienen. Miren nada más, qué delicia. Este, por ejemplo, lo voy a ocupar el día de mañana. ¿Qué te parece si hacemos mañana algo japonés o algo chino? ¡Ándale! Se me antoja. ¡Se me antoja! Muy bien. Ahora vamos a ver este, ¿cuál es? Este es... Aceit... Aceitunas negras con aceitunas negras. ¡Ay! Ahí estamos, ahí estamos. Y también lo quiero girar para que ustedes nada más vean la consistencia. Las aceitunas, vean nada más cómo van cayendo. ¡Qué delicia! ¡Qué delicia, Manny! Y bueno, imaginen, si el chef Ferra Adria lo usó, pues nosotros, ¿por qué no lo vamos a hacer? Aparte lo podemos encontrar dentro de los... Y bueno, nos falta este, que es condimento de aceite de oliva a la corteza de limón. ¿Te parece que usamos este? Ese me late, ¿verdad? Ese me late, ¿verdad? Ese me late, sí. Porque tiene limoncito para el cebri chiquero. Muy rico, muy bien. Vamos a ponerlo aquí. Muy bien. Y en un bol vamos a combinar jugo de tomate. Ajá. Fíjate, muy bien. Sí, Manny. Por supuesto, jugo de limón. Muy bien. ¿Qué te parece una salsa botanera? La que ustedes escojan, la de su preferencia. La que quieran. Y voy a usar puré de tomate. Voy por una deliciosa, miserable. Muy bien. Ok. Qué rico. Qué rico, ¿verdad? Qué rico y acompañado por nuestro aceite de oliva. Y le damos un batidor de globo porque lo vamos a poner en forma de hilo. Recuerde que siempre que usamos una vinagreta o que usamos para hacer este tipo de mezclas, siempre el aceite de oliva hay que ponerlo en una forma de hilo para que se convierta en una mezcla homogénea. Miren nada más la consistencia. Qué rico sabor le va a dar. Lo voy a cerrar tantito. Ajá. ¿Y? Y ahí abajo tengo la corteza o la ralladura de limón. Y eso quiero que también se vaya, por supuesto, a mi delicioso ceviche. Claro. Claro. Ahí está. ¡Wow! Me encanta. Ahora sí, ahora sí. Completito. Corazón, ¿me pasas la sal? Sí, mi niña, cómo no. Con mucho gusto. Me gusta, me gusta. Bastante, lo voy a poner bastante. Es un aceite aromático 100% natural. Pues hay que aprovecharlo, está delicioso, maní. Me encanta la idea, ¿verdad? Aquí está tu sal. Aquí está mi sal, lo cerramos perfectamente. Me encanta, la verdad, cocinar con ellos, imagínate en una ensalada, en una pasta, queda delicioso. Me gusta la idea de usarlo. Por supuesto, sal. Y como estamos usando, estamos usando cítricos, yo siempre les recomiendo que cuando hagamos un ceviche, una vinagreta, que usted va usando algún ácido, siempre lo haga usted, por favor, en un recipiente de cristal. Esto hace que le vaya mucho mejor. No vamos a tener esa reacción química que hace el metal con un ácido. Entonces, por favor, es una sugerencia, es un tip. Y bueno... ¿Y algo vas a agregar? Nada más. ¡Ay! ¡Qué locura, mani, muñoz! Y esto, corazoncito, lo vamos a dejar macerando, porque son puros, puros vegetales, se maceran los vegetales, se marinan las carnes, lo vamos a dejar macerando durante una hora, porque al final del programa lo vamos a poder probar... ¿En el refrigerador o así, mani? Exacto, puede quedarse aquí, no tiene ningún ingrediente que se puede echar a perder. Y el aguacate lo vamos a usar para decoración. Muy bien. Ya lo sabe. ¿Y qué creen mis amigos de Borges? Ajá. Dejaron una canasta repleta de productos. Esta será para la primera persona que nos llame en este momento. Miento, que mande un mail a promoción arroba gym.com.mx y dicho regalo será entregado en nuestras instalaciones. Participa y gana con aceite, Borges, y cocinemos. Ahí nos quedó la receta. Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.